Muy buenos días para todos y todas, bienvenidos a este programa con Dios al amanecer. Hoy martes 5 de noviembre, démosles infinitas gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar que nos regala, pero siempre agradeciéndole por todo lo que nos regala durante toda la semana y durante este inicio de semana. Atentos, vamos a escuchar con atención el evangelio que nos trae el Señor para este día. Tras oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que coma el pan en el reino de Dios. Pero él contestó, un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus criados a decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, compré una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me des por excusado. Otro dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me des por excusado. Un tercero dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el criado y refirió esto a su señor. Entonces, irritado, el dueño de la casa dijo a su criado, sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Dijo el criado, señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Entonces el señor dijo al criado, sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Palabra de Dios. Hoy el señor nos ofrece una imagen de la eternidad presentada por un banquete. El banquete significa el lugar donde la familia y los amigos se encuentran gozando juntos, disfrutando con una conversación y en la amistad en torno a una misma mesa. Esta imagen nos habla de la infinidad con Dios trinidad y el gozo que encontraremos en la estancia del cielo, ya que todo lo ha hecho por nosotros y para nosotros. Y él nos llama porque ya está todo preparado y él no quiere que nos separemos de él. Él nos quiere junto a él y nos quiere a su lado. Es necesario, sin embargo, que queramos ir y a pesar de saber que es un lugar donde queremos estar, porque el cielo es una morada eterna. Pero lastimosamente somos capaces de rechazar al Señor, a rechazar esa invitación divina por las cosas del mundo, por un partido de fútbol y por otras cosas que no van a Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, tampoco vale Dios si lo sustituimos por cualquier otra cosa. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que nos conceda y nos ayude a entender el amor y la infinita misericordia que Dios nos da cada día a través de la Sagrada Eucaristía. El Señor nos bendiga y nos proteja en esta semana, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.